muy buenas noches soy Ray, tenía rato que no hacía vídeos de streaming vamos a probar este juego que se ve muy muy divertido y entretenido como para niños este Big Bear Blue House vamos a ponerlo en un en un Game Boy Player porque no tengo este ahí está no tengo Game Boy vamos a bajar un poquito porque si está un poquito fuerte ahí está nos da la opción vamos a buscar el español no ahí está vámonos vamos a jugar este a ver qué tal el osito hola vamos a estar pero vamos a ver la actividad vamos a darle aventura no es fácil vamos a hablar un poquito para que lo puedan apreciar un poquito mejor ahí está y aquí para que vean que lo estamos jugando no vamos para arriba o sea a la derecha y parece que este es el primer el primer minijuego ok vamos a atrapar las plumas híjole cómo será no olviden suscribirse al canal Cazadores de Ojo ya regresamos a las andadas vamos a voy a empezar a hacer esto vamos a hacer streaming de así de cartuchos de Game Boy Color Game Boy Advance, Game Boy Tabique así nos vamos a agarrarnos y aquí estamos completando las plumas en este minijuego ah ya entendí hay que llegar al regalito hay que llegar al regalito tu ser muy bueno eh que mala la traguesa parate del nivel 2 vamos a otro nivel vamos a buscar otro otra aventura está chido eh la verdad y a ver aquí que minijuego hay burbujas vamos a ver ah bueno yo controla aquí aquí ah 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 está interesante porque ah 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 así como para ah 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 Ahí está Tu ser fantástico Bueno, vamos a ir siguiendo Los siguientes minijuegos que hay Vamos a ver Vamos para arriba A ver que minijuego hay aquí arriba ¿Te apetece jugar con nosotros? A ver, memoria Ah, mira, vamos a ir, recuerda los objetos ¿Recuerda dónde estaban las parejas? Las parejas, ok Vamos a ver Ajá ¿Puedo ser grande o pequeño? Ah, sí, está bien Barco El barco estaba aquí Ahí está Llegaramos un par El barco Ah Gorra Barco Gorra Barco Está aquí No tiene mucho reto Si es gorra, gorra Barco Bueno Como que está Diseñado como para niños muy pequeños Ah, ok Ahora sí me equivoqué Vamos a ver Tiene su reto Ahí está Ahí está Vaya, muy bien Dice Ah, aquí sí me gustó más eso, ¿no? Que va subiendo el nivel Y van subiendo las cosas, ¿no? Para recordar Eso sí está chido Bufanda Libro Libro, libro Ahí está Gorra ¿Esta es la gorra? Ah, sí Andamos bien con la memoria, parece Bufanda Creo que está la bufanda, ¿no? Sí Vámonos Vamos bien Libro Bufanda Libro Aquí estaba el libro Gorra Bufanda Gorra Gorra Libro Gorra Bufanda Bufanda Muy bien Libro Libro estaba aquí Gorra Gorra Este sí me interesaría Si jugara hasta el siguiente nivel, ¿eh? Para ver qué tanta dificultad va subiendo, ¿eh? Este sí estaría interesante, la verdad Me gusta para que este sea la gorra, ¿no? Bufanda Libro Ay, ahora sí Me la puso difícil Bufanda Bufanda Ahí está Muy bien A ver el nivel 3 No se ve muy difícil tampoco, ¿eh? Un marco Ok Aquí está la gorra Bueno, aquí está la gorra Ahí está la gorra Ah, bueno, el marco está aquí Gorra Ahí está la gorra La caja está acá Barco Caja Gorra Bueno, el marco está aquí Y la caja está acá Y la caja está acá Barco Ay, Dios Caja Barco Barco Ahora la caja ahí La gorra La gorra Ahí está Ahí está Como que existe una parte del foco Ah, un rompecabezas Vamos armando Ah, ya jugamos aquí Ah, más para allá Con la luna ¿Qué onda con la luna? No, nada Ahí con la luna Bueno, aquí ya jugamos Ya completamos la pieza del rompecabezas Superando los tres niveles Ahí ven las burbujas Pues este es Blue Bear House Para niños Me gustó, la verdad el juego Sí está entretenido Tiene muy poquito juego Yo me imagino que a lo mejor salen más juegos Sería seguirlo jugando, ¿no? Pero Pero el juego está Se ve muy bien A ver, no va para abajo No Las burbujas ahí Pero no, no queremos jugar de las burbujas Pues soy Ray Aquí transmitiendo para el canal Cazadores de Videojuegos No olviden suscribirse Activar la campanita Voy a estar subiendo más juegos Y esto fue Lo vamos a apagar Para que lo vean El juego de Blue Bear Eh Bear in the Big Blue House Es de la Ubisoft Me gustó el juego Es de Game Boy Color Está impecable Me encantó Como lo conseguí No lo conocía el juego, eh La verdad Pues soy Ray Aquí está el mismo Para el canal Cazadores de Videojuegos Que pasen muy buena noche Saludos a todos Cazadores de Videojuegos Los Gracias.